por ejemplo, por ejemplo, the laptop is than the cell phone, the laptop is 1,500 soles, chicos, la laptop está en 1,500 soles, and the cell phone y el celular 250 soles, 250 soles, so, entonces, our adjective, nuestro adjetivo es expensive, expensive, ¿y qué significa expensive? costoso, we want to make a comparative adjetivo, queremos crear un adjetivo comparativo, entonces, yo quiero decir que el laptop es más costoso que el celular, expensive, how many syllables, ¿cuántas sílabas tiene? three, expensive, tres sílabas, por lo tanto, vamos a agregar la palabra more, en frente, sí, more, the laptop is more expensive than the cell phone, the laptop is more expensive than the cell phone, la laptop es más costosa que el celular, number two, número dos, Chinese, ¿no? Chinese, el chino, por ejemplo, ni hao, significa hola, ¿no? es un saludo en chino, y tenemos acá hello, que es un saludo en inglés, entonces, yo quiero decir que el chino es más complicado, más difícil que el inglés, nuestro adjetivo es difficult, difficult, ¿cuántas sílabas tenemos? difficult, three sílabas, tres sílabas, entonces, Chinese is the English, que le agrego la palabra more para que se convierta en adjetivo comparativo, Chinese is more difficult than English, Chinese is more difficult than English, el chino es más complicado que el inglés, thank you, gracias chicos.